La excelencia en la formación de sus estudiantes es uno de los objetivos estratégicos de la UBNA. Para fortalecer esa excelencia, la UBNA aplica el ciclo de mejora continua a sus programas formativos. En este contexto, los encuentros sectoriales permiten ajustar mejor los grados y másteres a las necesidades del entorno. Son uno de los mecanismos de la UBNA para avanzar hacia la excelencia, colaborando estrechamente con su entorno socioeconómico y con profesionales de prestigio de cerca de 200 empresas e instituciones. Su objetivo es evaluar la formación que ofrece la UBNA, donde se valorará la estructura del plan de estudios, competencias y contenidos y habilidades adquiridas por las personas egresadas. Los encuentros forman parte del sistema de garantía interna de calidad de la UBNA. Se realizan en colaboración con el Consejo Social. Han sido reconocidos como buena práctica por la red Telescopi. ¿Qué opinan las empresas e instituciones? El 86% de las empresas e instituciones opina que las personas que terminan sus estudios en la UBNA alcanzan el perfil profesional necesario o lo alcanzan de forma excelente. Un 99% están satisfechas con las prácticas que han realizado los titulados y tituladas. El 97% de profesionales han considerado interesante o muy interesante participar en los encuentros. Para el 96%, la celebración del encuentro es una acción útil y necesaria. El 97% de personalidad del encuentro es una acción útil. Un 93% de personalidad del encuentro. Gracias por ver el video